¿Alguien me puede decir lo que está pasando? Me apoyo como una olla, tío. Muriendo esto. ¿Hay alguien aquí dentro donde la bomba? Bueno, tío. No, muere, tío. Madre mía. Mira que le metió hasta eso, pues nota como si nada, ¿sabes? Y tú, escopetazo que le metes la boca y tampoco le hace nada. Hacker. La gripe es que es un poco no. Eliminate the enemy team. Dos. Bueno, eso es el sur. ¿Es uno o dos? No, es uno, es uno. Están todos los dos. En dos y dos. Uno y tres. Bueno. Voy en el. Tú. ¿Es increíble? No, porque ya ha cambiado, ¿eh? No, tú tendrías que hacer una camión de diáñoles para nosotros. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya está. Uno o seis, que puto arco. No, si la eximada ha trabajado. ¿Quién? ¡Renmeid out! ¡Renmeid out! ¡Renmeid out! 10 y más Esto es diferente No se me quedan a tostar Ilda eso que suena a todo el rato Como si estuviera tocando nada ¿Alguien tomó el micrófono? ¡A ver! Un momento, un momento, un momento, que me tengo que cambiar el arco Me pongo esto Una pregunta, para la arma legendaria, me recomendais la personalizada Poñales que tengo un montón de daño Ya, un 30% Hay gente que lo utiliza con silenciado, porque tendrán que volver 20% Ya, pero es que el eliminado siempre tiene la dirección del ataque y mejora la precisión del 30% Siempre utilizo todos Y también quito en 30% de ataque Ya No 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 es de verdad eficaz, o mejor aun, dime ande la peribola, quiero yo voy a hacer un ingresante se me han perdido quien es lo que se esta haciendo la paja Por grifo está haciendo la paja ¿Por qué, hijo, cuándo has entrado? Pues he dicho hola y nadie ha respondido Toma por culo esto, me voy del clan ¿Se va del clan? Me voy a los iberian Dice que se va el y te no chula Mía, rota la gana Es que he esperado que flanque No había flanque Bien, acá Esta vez me han matado Han plantado menos Ampli en torno a ver Ampli en torno a ver ¿Qué dios? Hostia Yo estaba en torno a ver A tu izquierda es money En la izquierda ¿Qué será que? No, vete Yo ese es el Cregon y toda la mierda que tengo Una cosa guay que es Yo neta ¡Joder! ¿Ya ha pagado? Más de loco que yo Es el de los últimos supervivientes Mira el modo como doble Tío, se le sube, se le sube No se sube a tu 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 Están parados por la mierda ¡Ah! ¡Nos están plantando a mí! ¡Voy! No se sube a tu ¿Qué clase se te da ahí? No se sube a tu No se sube a tu No se sube a ti ¿Qué es este? ¿Te he dicho que te pasa a ti? Juanes ¿Qué pasa? No me revienta la mina ¿Qué? ¿Qué pasó? No escuché Mátalo ese